No me di, no te hagas yo como nadie, no te hagas yo, baby, feliz, feliz en tu día a mi hijo que yo te bendiga, feliz en la parte de tu día y me gusta mucho más, por la mayoría de las que cantaba en mi hija y me gusta mucho más, por la mayoría de las que cantaba en mi hija y me gusta mucho más, por la mayoría de las que cantaba en mi hija y me gusta mucho más, por la mayoría de las que cantaba en mi hija ¡Gracias!